No, 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 no Yo te juro que dormí por raticos Y ella no pestañó él toda la noche Pues será seguir el consejo de Isabel Y llevarla a Barranquilla Sí, yo también creo Me voy a ir a bañar Yo también ¿Estás bien? Sí ¿Por qué? ¿Estás segura? ¿Qué hora es? Todavía es temprano No, ya casi van a llegar los niños Hay que desayunar ¿Quieren huevos revueltos o fritos? No, no, tranquila Yo me encargo de todo, Simona No, Roberta ¿Y los niños? ¿Ya van a llegar? No, no Los niños pueden esperar ¿Qué recuerdas de ayer, Simona? Mira, José Los niños no pueden esperar Porque cuando ellos llegan Todo tiene que estar listo Es más, si yo no desayuno ahorita No voy a tener ni un segundo Para hacerlo después Simona, ¿tú te acuerdas Que anoche vino Daniel? Ah Un día más Un día menos No voy a tener ni un segundo No voy a tener ni un segundo Maldito ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito usted! ¡Maldito usted! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Cómo es posible que me haga esto, Roberta? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me ilusionara Y me hiciera creer que se iba a casar conmigo? Él ya habló de preparativos Me dijo que le hago su talco marucho Imagínate, me dijo eso Eso es ¡Maldito! ¡Es un asqueroso! ¡Un trasposo horrible! ¡Pura homicida! ¡Eso es lo que es! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero a mí no mejor así Porque así las cosas van a ser más fáciles ¡Ay, nada de eso, Roberta! A mí nadie me hace lo que Daniel Alcázar pretende ¡Nada de eso! Mira Faltan 79 días ¡79, me oyes! ¡79! Y cuando estos días se cumplan A mí Daniel no me va a dejar vestir Y el alboroto ¡Que a mí crea! ¡Simona! ¡Daniel se casó conmigo Al ser acordado ¡En fin! ¡Sí, Sam! ¡Así se va a cargar! ¡Ve así! ¡No se casó conmigo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Intenté que recobrar el sentido Durante toda la noche Y cuando medio trataba de hacerlo Me miraba aterrado Y ¡sua! Se desmayaba Isabela A mí me gustaría poderte ayudar Pero es que yo no tengo nada que ver en esto Te equivocas Tú sí tienes que ver Egidio pensaba que la que estaba ese día en el café Cuando se fue la luz En esa silla midiéndose los zapatos Era yo Y cuando les conté que eras tú ¡Sua! Se desmayó Ay, pero ¿y qué tiene que ver la silla en todo esto? Ay, yo qué diablo voy a saber, amada Egidio está loco Completamente Mira, mira Parece que empezó a reaccionar Egidio Egidio ¿Cómo te sientes? No, como... Como si hubiera dormido diez horas Bueno, casi Voy a traerte un juguito Para que te sientas mejor Ya vengo Gracias Nos tenías muy preocupadas, Egidio Sí, claro Se deben sentir orgullosas de lo que hicieron ¡Qué miserable! ¿Qué habla? Sabes perfectamente de lo que hablo Igual que tú Se confabularon Para hacerme sufrir Qué cruel Qué infame Qué... ¡Muere! Claro, se alegran de hacer sufrir a un tonto como yo No es así Egidio Te me vas calmando Me haces el favor No, me voy calmando de nada Me haces el favor tú Que si yo estoy destinado a sufrir por tu culpa Pues tú vas a sufrir el doble Cuando yo tenga que asumir Las medidas extremas Vas a sufrir, amada Faria Sufrirá Me intuye Me intuye, ¿no? Está completamente desquiciado, amada Pobrecito Qué pena que te haya hecho esperar, Daniel Me encontraste dormido, cosa que no es usual Mira, Reinaldo Lo que pasa es que detuvieron uno de los camiones de despacho de la destilería Y según lo que me dijo el chofer por teléfono Decomisaron toda la mercancía ¿Y en dónde se encuentra el camión en estos momentos? En Puerto Wilche Eso está muy raro, Daniel Seguramente llenaste mal la documentación o algo así Bueno, no lo sé Bueno, no te preocupes por eso Voy para la oficina y yo me encargo de todo Vamos a solucionar el problema Te lo agradezco, Reinaldo Hay que ver que lo que hizo doña Marucha Comprobando la inocencia de amada De valorar, ¿no, Daniel? Piensa lo mismo, ¿cierto? ¿Que no lo hizo o qué? ¿Acaso no estabas enterado? Tuve ni idea de que me estás hablando, Reinaldo Bueno, igual ibas a enterarte, Daniel Doña Marucha tiene pruebas de que amada no tuvo nada que ver Con ninguno de los técnicos de la destilería Ni con nadie más Mi mamá tiene Mi mamá tiene pruebas de la inocencia de amada ¿Y por qué no me lo dijo a mí? Bueno, si tienes que preguntárselo a ella Seguramente se quedó callada Para que no quedaras con un miserable Por haber terminado tu relación con ella Le pudo mal la conciencia, Daniel Ahora entiendo Que Gideopullo tenía la razón Cuando decía que amada sería infeliz contigo Como empresario eres admirable, Daniel Pero como hombre mereces ser despreciado Y ahora si me disculpa Tengo que ocuparme del asunto de tu camión Ah, y además aprovechar para finalizar la lista de invitados a mi boda Siete veces amada Siete veces amada El siete que tendrá Cinco veces el destino Nos bronce en felicidad Pero todo lo divino Siempre tiene un buen final Caracol y termolino Tierra que te detendrá Borrará lo que has sufrido Y el ama que encontrarás Amada Amada Siempre te amaré Amada Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré A tu lado siempre estaré Amada Amada Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Ay, ay, amada Y también Siempre te amaré Siempre te amaré Además Además Me nombró su madrina de boda No, pero que mis... Siete Qué descarado Y... Y como si eso fuera poco, padre Me pidió que le alquilara mi casa Para ir a vivir con su esposo Por Dios Elfato, ¿cómo puede soportar tanto un traje? Tú lo que deberías hacer Es impedir esa boda Desenmascarar al miserable de Reinaldo Si tú cuentas la verdad, Elfa Reinaldo va a quedar en evidencia delante de todo el pueblo Todo el mundo se va a enterar de lo miserable que es Y se va a tener que ir Se va a tener que ir muy lejos Y no va a dejar... Y te va a dejar en paz, Elfa ¿Entiendes? Ay, no, padre No, yo no puedo hacer eso Ay, es que pobrecito Reinaldo Solamente es culpable de una cosa Ya me he engañado Pero la verdad La única culpable soy yo, padre Por haber creído en sus juramentos de amor Reinaldo es culpable de mucho más que eso Por Dios Ay, ¿de qué más? Te... Te... Hacerte sufrir, Elfa De no decirte las cosas como son Por Dios, Elfa, dile la verdad, ¿si? Ay, Dylan, tú sabes que yo no puedo decir nada porque el secreto de confesión me sella los labios, pero si yo pudiera hablar, no te imaginas las cosas que podría decir, Elfa. Ay, no, 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 padre, no. No, yo no puedo hacer eso. Ah, pues entonces no quiero oír más. No quiero oír ninguna otra confesión, ya. Ay, padre, padre, por favor. No, 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 es que no estoy hablando de las tuyas, estoy hablando de las confesiones en general. Aquí en Caracola del Molino el que se quiera confesar que se vaya para San Benito, que se enloqueque el cura de ella, porque yo lo que es, ya me, me cansé, mamá. Ay, padre. La visita está prohibida, señorita. ¿Qué le pasa? ¡Quité! Reinaldo, discúlpame por no avisar que vendría, pero yo no podía esperar a que nos pusiéramos una cita. Sabes que no es conveniente que nos encuentres juntos. Oye, que me quedan y el que hacen nuestro compromiso, Reinaldo. ¿Quieres decir que...? Quiero decir que decidió que no se casa conmigo. No me dio razones o no las recuerdo. Lo único que sé es que quiero su ruina y no dentro de 79 días ni dentro de un mes, no dentro de una semana ni mañana, Reinaldo. ¡Ayer! ¡Ayer! Póngate un poco, Simón. ¿Cómo quieres que me palme? Es que no te das cuenta de que nuestros planes están en peligro, Reinaldo, y además hacerme este desplante. Estoy segura de que la responsable es Amada. Estoy segura. Mira, nuestro matrimonio será entre ocho días y nada cambiará eso. No te hagas ilusiones, Reinaldo. No cantes Victoria. ¿Quién sabe? Si hoy no te llevará la sorpresa de que Amada también te cancele y te quedes con los tres posechos. Créeme, esto es una confabulación entre Daniel y Amada. Así es. Sé por razones que no viene al caso a explicar que Amada Farías era inocente de todas las cosas que la estaban acusando. Bueno, ¿y por qué decidiste hablar? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué ahora y no después, ah, mamá? Dani, sé que piensas que yo soy capaz de hacer cosas abominables. Te aseguro, hijo, que no es así. Y aunque no me guste, Amada, yo no me podía quedar callada sabiendo que la estaban vilipendiando, que la estaban mal juzgando, que estaban abusando, acusándola de cosas que no eran ciertas. Dice por ella lo que habría hecho por cualquier otra mujer. Y te digo una cosa, Dani, eso no te da a ti pie para que ahora vayas a cambiar tus planes. Pues yo decidí que no me vas a casar con Simona. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Que no te vas a casar con Simona. En quien no se puede confiar. Tú eres un traidor. Eres un mentiroso en quien no se puede confiar. Yo sabía que tú en algún momento te ibas a volver a echar para atrás. Yo sabía que hiciste mentir, engañar, engañar a Simona, engañar a toda la gente, engañarme a mí. Tú dijiste, mamá, que si no era Simona lo entendería. Prometiste. Tú juraste que nunca te ibas a casar con Amada. Yo tomé la decisión antes de saber que Amada era inocente. Anda. ¿Y ahora además crees que yo soy estúpida? Marucha, 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 perdón. Está diciendo la verdad. Daniela me lo había contado a mí. Y te lo iba a decir a ti antes, por eso te dije que la esperara esa noche. Sea como sea, como haya sido, ¿ahora qué vas a hacer? Vas a ir corriendo a buscarla. Eso vas a hacer. Te vas a ir a rodillas ante ella a pedirle perdón. Eso es lo que vas a hacer. Mira, mamá, si yo hago eso, ¿sería caer más bajo de lo que ya caí cuando dudé de su honestidad? Entonces, ¿no la vas a ir a buscar? No puedo, mamá. No me voy a casar con Simona, pero Amada también está excluida. Así el dolor no me deje vivir, mamá. Tampoco puedo acabar con su felicidad. Ojalá sea así. Ojalá esté diciendo la verdad que no la va a buscar más nunca. Ojalá sea verdad. No. No lo va a ser. De eso estoy seguro. En ese sentido puedes estar tranquila. Fíjate cómo son las cosas. Todo terminó solucionándose a tu favor. No. Tú no entiendes, Faria. No se trata de eso. Y no estoy tranquila. Me voy a estar tranquila hasta que no se llegue el viernes de aquí a ocho días, cuando Amada Faria esté casada con Reynaldo. Faltan ocho días. Y eso puede ser una eternidad, porque en ese tiempo puede pasar cualquier cosa. No lo viste. No confías en tu hijo, ¿no? En él sí. En él confío. No en el amor. Ahí sí no puedo confiar. Marucha, si esto fuera una telenovela, al final lógico y deseado sería la culminación feliz del amor de Amada y Daniel después de tantas tragedias. Pero no lo es, Faria. No lo ha tenido vela. Y que te quede clara una cosita. Yo no voy a permitir que mi acto de honestidad, de compasión hacia una extraña sea recompensado por una traición de ella y de en el amor de Amada. ¿Qué pasa, Danielita? Sé que debo confiar en que todo saldrá bien. Pero la confianza necesita de una ayudita. Así que, mis santos queridos, por favor, una ayudita corta, porque es que ya faltan nada más ocho días. Pero sí, una ayudita. Ustedes, santos benditos, alabados, siempre adorados, auxiliadores de la providencia. Ustedes, guardianes de los mandatos del Señor. Ustedes, ti buscaba quién es el responsable de la existencia de esas cartas. Porque semejante bajezo tiene que ser castigada. Ay, tía. Así encontráramos al responsable. Así lo metieron a la cárcel. Ya lo he hecho, hecho está. No, por favor. Me pidiémoslo. Bueno. Será como tú quieras, mija. Ay. Hola, Reynaldo sigue. Hola, Carlota. Hola, Amala. Hola. ¿No te ves bien? Supongo que es por lo que te pasó. Sí. Debe ser el estupor. Pero te quiero pedir el mismo favor que le despedí a mi cara. No toquemos al tema. No te preocupes que no lo tocaré. Igual quiero que sepas que para mí las cosas no han cambiado. Vine porque estuve trabajando en la lista de invitados y quiero que la revise. no te preocupes. Vamos a invitar a medio pueblo, Reynaldo. Te quiero que todo el pueblo sea testigo del día más feliz de nuestra vida, Amala. Así que... pon ahí la gente que quieras invitar y ya. No, no. Yo solamente voy a invitar a mi familia e Isabel. Hola, Palita. Sigue. Buenos días, señor. Aproveché que ya es casi hora de almuerzo para... ver cómo está mi mamá. Ah, bueno. Buenos días, mi mamá. Señor Reynaldo. Huele a algo raro. A tierra revuelta con rosa. Uy, te vendo lo falto de don Reynaldo, ¿no? Sí. Sí. Huele como a tierra revuelta con rosa. Bueno. Óyeme. Entonces vete para la cocina para que me levaste algo de comida. ¿Cómo? Permiso, permiso. Aprovecha, mi hijo. Sí. Bueno, pero si quieres, Carlotica, podemos ir a almorzar y tú estás invitada, por supuesto. Ay, tan querido Reynaldo, no te preocupes. Yo creo que vayan ustedes, que tienen mucho que hablar todavía. Sí. Por ejemplo, ¿dónde vamos a vivir? Eso ya lo tengo solucionado. Cuando regresemos de la luna de miel de Cartagena, vamos a vivir en la casa de la alcaldesa. ¿Y es que ella te la ofreció? Yo la nombré a mi madrina de boda como agradecimiento a toda su colaboración desde que llegué a Caracola. Y ella muy generosamente se ofreció alquilarme su casa. ¿Qué te parece? Fue lo más extraño que he visto en mi vida, Daniel. Duró como en pausa toda la noche. Rarísimo. Y de repente, en la mañana, sin motivo aparente, se despertó como si nada. Tanto que Roberta y yo pensamos que se le había olvidado todo. ¡Pero no! Llegó y ¡pum! Estalló como una bomba y empezó a despotricar y hablar cuántas barbaridades hay sobre ti, Daniel. La muchacha estaba un poquitico alterada, eso sí. Lo lamento, José, pero recapacité. En buena conciencia no habría podido casarme con Simona sabiendo que es un error. Mejor romper las cosas desde ya que esperaba hasta el final, que después es más complicado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, Daniel, eh... ¿Tú crees que podemos confiar en que Reinaldo solucione lo del camino? Bueno, pues no hay otra opción. Y él es el que sabe de todos los trámites. Bueno, pues, ojalá así sea, porque o si no empiecen a llamar los distribuidores y nos vuelven locos. Bueno, me imagino que... con lo que te enteraste de Amada, las cosas cambian. Bueno, cambian en el sentido de que me siento como un perfecto estúpido. Ajá. Pero no en cuanto a los planes de Amada de casarse con Reinaldo. Bueno, eso quiere decir que no harás nada por impedirlo. Me parece deshonesto tratar de recuperar la obra. Así la dame como la sigo amando. Entiendo cómo es el tiempo. Lo siento. De verdad. Creo que debía haberte hecho caso. Me dijiste que confiara. Así todas las pruebas estuvieran en su contra. No, bueno, Daniel, es que es muy distinto dar consejos viendo los toros desde la barrera. Sí. Yo definitivamente estoy condenado a perder a la mujer de la que me enamoré. Yo no sé qué voy a hacer, José. Yo no sé cómo voy a soportar viendo a Amada entrando a la iglesia a casarse con otro, ¿me entiendes? Ni cómo voy a hacer para poder vivir sin ella. Pero me lo merezco. El caso de la niña Amada es distinto, pana. Aceptó a don Reinaldo después de haber estado a punto de casarse con don Daniel. Y tomar la decisión de casarse no es nada fácil, pana. Dímelo a mí. ¿Cómo? No, que el matrimonio siempre es un paso muy complicado. Yo anhelaba el día en que Romeo y yo nos casaríamos, pana. Pero ahora tendrá que ser en otra vida. Venga, pana, pregúntale si no se casaría de nuevo. Eso quiere decir que... que en esta vida ya renunciaste a casarte. Es demasiado pronto para pensar en eso, pana. El dolor de la muerte de Romeo lo tengo demasiado fresco. Hey, pana, dígale que no se puede quedar llorando mi muerte para siempre. Él ya tiene que pensar a nuestro hijo. Necesita un padre. Pero... ¿No descartarías la opción de casarte con otro hombre en el llegado momento? No lo sé. Tal vez... como mi hijo Nazca tenga que pensar en buscarle a un padre. Aunque su verdadero padre siempre será Romeo. Es lo mismo que piensa Romeo. Digo que... seguramente sería lo mismo lo mismo que pensaría Romeo. Que tu hijo... necesitará un padre. Y ahí hay un marido que le ayude y le proteja. Dile, pana. Tal vez yo también necesite un hombre que me acompañe y que me proteje. Lo mismo que piensa Romeo. Que pensaría, claro. Pregúntale, señor. Ese marido no puede ser tú. Pregúntale. Y... ¿Hay algún... candidato que quisieras tener en cuenta si te decidieras a casarte? ¿Quiero decir? No lo sé. Pero ¿por qué tantas preguntas? Sí, pana. Ya deja la pregunta y propone un matrimonio, oye. Podría serlo. Si es que te callas de una vez. ¿Con quién hablas, pana? Con... con mi conciencia. ¿Qué te pasa, pana? Parece que quisieras decirme algo y no te está bien. ¡Exactamente, pana! ¿Qué? María Mara. Me... ¿Aceptarías como... tu esposo? Lo haré rogar. Suplicarme. Eternamente. Vas a ver. Me voy a pedir perdón en todos los idiomas. Y yo me voy a dar el lujo de patearlo como una madre. Él se va a arrepentir de haberme humillado. Se va a arrepentir. Simona. Mira. Yo te diría a ti que mi animación desplante como el que me hizo Daniel. Me lo hizo. Se atiende las consecuencias. Se atiende. Simona, ¿sabes qué? Está sonando como gángster de película mala. Lo mejor es que... te dediques al plan A y... y... y que te olvides del resto, Simona. Yo voy a aplicar el plan A. Pero es que no va a ser suficiente porque la... la humillación me la paga. Y no solamente con su oportuno, sino con su pedido. Simona, estás llevando las cosas demasiado lejos, Simona. Y ahí no termina. Donde amada cancele el matrimonio con Reinaldo, también será una víctima. Yo voy a arruinar su deputación, porque si no me lo va a quedar en la picota pública y que se les ha traído por todos. ¿Vas a ver? Claro que sí. Y no va a tener más remedio que en esa de Caracolas del Molino. Y de la religión y del fallecido de ese sueño. Para esconderse del linchamiento popular. Eso es lo que va a pasar. Pero Simona, no se burla nadie. Y menos, eso es por los narices. Si no quieres irte a vivir a República Dominicana, lo acepto. Mi idea es que cuando termine mi trabajo aquí, nos iremos a vivir en una ciudad más grande. Un lugar donde haya más futuro, amada. No, no, Reinaldo. Espérate un momentico. Es que yo nací en un pueblo y yo me sentiría como fuera de mi elemento si no estoy en él. Bueno, pero no tenemos que decidirlo ahora mismo. Más tarde, cuando tengamos hijos, cuando seamos mayores, lo pensaremos. Ay, pero eso de cuando seamos mayores me suena como a mucho tiempo. Mucho tiempo que quiero compartir contigo, amada. A tu lado. Ay, no veo la hora de que pasen esos ocho días que faltan para nuestra boda. ¿Acaso sigues pensando en casarte conmigo? No sé si. Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué debería pensar otra cosa? No, porque temo que pueda suceder algo que altere las cosas. No, pero ¿algo como qué, o qué? Algo como que te enteres que Daniel y Simona rompieron su compromiso. Que él y ella ya no se casarán. Ay, calma, voy, voy, voy. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? Necesito hablar con ella. ¿Dónde está, Daniel? No, espérate un momentico, cálmate, Marucha. ¿Dónde está quién? Pues, ¿tu sobrina? ¿Quién más? ¿Dónde está Amada? ¿Salió? Oye, pero dime qué es lo que pasa. Está bien, te voy a hacer la pregunta a ti, pero más te vale, Carlota, Farías, que me contestes la verdad, ¿oíste? Amada canceló su boda con Reinaldo, así como Daniel canceló la de él con esta niña Simona. Daniel ya no se casa. Te hice yo la pregunta a ti. ¿Lo canceló o no en matrimonio? Dime. No, se casan en ocho días. ¡Óralo! Te lo juro. ¡Óralo por tu difunto marido! Te lo juro por mi difunto marido y por mi madrecita santa. Amada y Reinaldo se casan. Más te vale, más te vale, Carlota, y más te vale que tú como tía de Amada estés pendiente de que esta niña no cambie de decisión de un momento para otro. porque te voy a advertir una cosa, Carlota. Te la voy a advertir. El huracán este que está sacudiendo el Caribe va a ser nada un pálido reflejo con lo que pasaría aquí en Caracola del Molino si esa boda se suspende y si Danielito y Amada se reconcilian. ¿Me oíste? Nada sería un huracán, un terremoto, cualquier cosa. Dame agua, que no importa. Dame agua, mi amor, cafecito. Me acalorero, quiero agua, comida y un limón, oíste, mi azúcar. Por Dios, ñoñi, por los siete cielos, si es que cualquiera se puede dar cuenta. Caracolas del Molino era un pueblo tranquilo y sin sobresalto hasta que apareció Reinaldo. Es que cualquiera diría que su presencia trajo, qué sé yo, la ruina, los enfrentamientos, todos los desastres de este pueblo. Pero ni que Reinaldo fuera el mismísimo demonio. Mira, ese señor lo que le ha traído a este pueblo es progreso, trabajo, prosperidad. Gracias a él, el ñoñi puede sobrevivir. No, ñoñi, por Dios, no seas tan confiado. Tú sabes que el maligno se aprovecha de la inocencia, de la buena voluntad de los hombres y de su corazón para traerlos al lado oscuro. Tú en este momento confías en él y jurarías que el hombre es de buena voluntad, pero espérate que le descubra el lado maligno y ahí sí vas a estar pagando escondedero a peso, ñoñi. Eche, perdóname, padre coronel, pero el maligno eres tú. ¿Que pusiste a hablar al ñoñi con la A? No, para ahí, ñoñi, no confunda las cosas, eso fue un escarmiento. ¿Está usted de acuerdo conmigo en que la desgracia llegó de la mano de Reinaldo a este pueblo? No, 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 yo no tengo nada en contra de Reinaldo, lo único es que pretende amada, si no fuera por eso, hasta amigos serían. Esa pobre mujer a mí me mata de la lástima, si ella supiera lo que se va a enfrentar dentro de ocho días cuando se convierta en la esposa de ese hombre. Perdóname, padre, pero tal vez no lo escuche bien, dijo usted ocho días. Eso dije, mamá y Reinaldo están planeando casarse dentro de ocho días. No, no, pero padre, usted tiene que hacer algo para evitar ese matrimonio, usted no puede efectuar ese matrimonio. Ejidio, ojalá pudiera evitarlo, pero eso es imposible. Si usted no va a hacer algo, pues yo sí lo haré. ¿Y tú qué piensas hacer, Ejidio? No lo sé, ñoñe, no lo sé, lo único que sí sé es que mi amor por amada Faría no va a quedar estéril. Ese matrimonio no se efectuará o yo me dejaré de llamar Ejidio Rafael Edgardo Puyo Colmenares García. Eh, cole, Ejidio, yo no conocía todos los nombres del abogado Puyo. Madre, ¿y usted cree, qué cree que puede hacer? Ay, no tengo ni idea, ñoñe, pero ojalá que tenga éxito, eso es lo único que yo le estoy pidiendo a la delina Providencia. Cuando van a pagar hoy, algo sucede. Pues... Hola, ñoñe. Marucha. Señor cura. Oye, ñoñe, ¿y, para qué soy bueno? Tú me puedes conseguir un carpintero. ¿Conseguido? Perfecto. Dígame una cosa, padre, ¿qué bodas hay para celebrarse ahora en este tiempo? No, la única que está prevista es la de Reinaldo, que ojalá no se realizara, ojalá hubiera algo que le impidiera, por Dios. ¿Cómo que está diciendo esto? Padre, eso ni en chiste. Hágame el favor, ni en chiste. Esa boda se realiza porque se realiza. Y mire, le voy a decir una cosita, en caso de que no se realizara por alguna cuestión, vaya listándose usted y su iglesia para un funeral. ¿Para el mío? No, señor, para el mío. Increíble la cicatrización. Es que la crema de Endora debería ser patentada. Esto es mejor que cualquier droga que nadie hubiera podido recetarte. Bueno, pues me alegra, doctora. Y ya que estoy aquí, quiero aprovechar para preguntarle algo. Sí, ¿de qué se trata? Se trata de... Amada. Sé que usted es su gran amiga, doctora. Así que quiero pedirle que se honesta conmigo y me diga qué cree que pueda pasar dado los últimos acontecimientos. ¿Te refieres a la defensa de doña Marucha? A eso y al rompimiento del compromiso entre Daniel y Simona. Sé muy bien que Daniel rompió su compromiso para presionar a Amada que no se case conmigo. Y eso me tiene muy preocupado. Yo no sabía del rompimiento de Daniel y Simona. Me acabo de enterar. Pero tienes razón. Tienes mucha razón en preocuparte. Mira, Reinaldo, voy a ser muy honesta contigo. Amada no ha podido dejar de pensar en Daniel. Yo sé, doctora. Amada ha sido muy clara conmigo en eso. Bueno, sí, pero es que también está lo que le hizo Daniel de confiar de su buena honra, de su ofeso. No tiene perdón. Amada se sintió muy traicionada. Pero también, también es que en el amor cualquier cosa puede pasar. Y yo nunca había visto un amor tan fuerte como el de Daniel y Amada. Han superado cualquier cantidad de cosas. Lo único que le falta es que le... Ay, Reinaldo, yo... lo siento. Está bien, doctora. Es mejor saber cómo son las cosas para saber a qué tenerme. Por ahora, lo único que puedo hacer, doctora, es aplicar toda la presión de mi amor para que Amada no se eche para atrás. No, Ejidio, ahora no. Estoy muy ocupado, como puedes ver, no. No, pero ven acá, que yo solo te voy a quitar un minuto, óyeme. Bueno, está bien. ¿De qué se trata? Bueno, José, lo que pasa es que, mira, eh... vengo a pedirte que seas mi padrino. ¿Yo? Pues es que estuve analizando a todas las personas que hay en Caracolas del Molino y el único con... cuya imparcialidad puedo contar eres tú. Bueno, agradezco tu confianza. Entonces, ¿qué? ¿Cuento contigo? Sí, claro que sí. Bueno, pues, muchas gracias. No, a ti. No, muy bien. Entonces, te aviso para que estés disponible. Ok. Ok. Egidio Apoyo. Daniel Alcázar. ¿Me estabas buscando, qué? No, estaba buscando al ingeniero y ya lo encontré. Ya le dije lo que tenía que decirle y ya me voy. Permiso. ¿Supiste algo del camión? Sí, sí. Precisamente me acaba de llamar el chofer y que ya le devolvieron la mercancía y debe estar saliendo en ese momento de Puerto Wilches. Bueno, no se puede negar la eficiencia de Reynaldo. ¿Y qué quería Egidio? Que fuera su padrino. ¿Padrino de qué? ¿De boda, qué? No dijo de qué. Pues, a mí también me tomó por sorpresa. El pana siempre ha sido muy amable conmigo y muy simpático, pero de allá que me proponga matrimonio. Bueno, yo tengo que decir que la propuesta del pana es muy sorpresiva. pero también me parece muy tierna, maña y mamá. ¿Sabes qué es lo que pienso? Que el pana te quiere mucho y no quiere verte luchar sola conmigo. No, y también debe ser su sentido de la responsabilidad porque él se debe sentir en parte responsable de la muerte de Romeo. ¡Claro! No, pero no fue su culpa. Bueno, eso lo sabemos. Pero los dos estaban en el incendio y el que se entró a salvar a Doña Delia fue Romeo. Entonces, él debe estar pensando que si hubiera sido él entonces tu hijo tendría un papá. Romeo y el pana eran muy buenos amigos. ¿Saben qué? Cuando estaba hablando con el pana me pasó algo como raro. ¿Qué? Pues, no sé cómo explicarlo, pero era como si... como si el propio Romeo estuviera dictándole todo lo que debía decirme. ¡Ay, divino! Estaba buscando las palabras que hubiera usado Romeo, no sé. Bueno, ¿y qué le vas a decir al pana? No sé, niña. Lo que pasa es que si me caso con el pana, mi hijo tendrá un padre y el mejor de todos. A falta del verdadero quién más que su mejor amigo. Yo estoy segura que Romeo estaría de acuerdo, María Amara. ¿Será, niña? Claro que sí. Es que el pana y tú pueden ser muy felices, pueden tener una familia. A ver. Tú me vas a responder una cosita. ¿A ti no te gusta el pana? Ni siquiera. Un poquito. Esto. ¿Viste? Tienes razón, niña. Hablaré con el pana y si acepta, le diré que honremos la memoria de Romeo y que planeemos la boda para el día en que el hijo la teníamos planeada. Y hablamos también con el cura y le diremos que nos case de mañana a noche igual que usted y don Reynaldo. Porque tú te vas a casar, ¿no, sobrina? Sí. Sí, tía. Yo me caso porque me caso. Tómame bien esas medidas, Flaminio, que no me vaya a quedar estrecho. ¿Oíste? Que no se vea ahí como economía en la madera ni nada. Que quede perfecto. A ver, Lancho. Oíste, escógeme una madera resistente al paso del tiempo. Oíste, escógeme, un roble. Bien bueno. Entonces, quiero que me le hagas el forro de adentro un terciopelo. No, terciopelo acalora mucho. Pónmele mejor un... una seda. Una seda reforzada color blanco. Está bien. Y me le vas a hacer las asas de afuera en hierro forjado. Labraditas bonitas. ¿Oíste? Me le vas a hacer una tapa que se puede abrir y cerrar con dos vidrios. Pero, aparte, cuando se abre la tapa, quiero que haya ahí un espejo. ¿De acuerdo? Y me vas a hacer una almohadita. La almohada no me importa si es blanda o dura, que ya no voy a sentir nada, ¿verdad? pero sí que tenga la altura necesaria para conservar la dignidad. ¿Te das cuenta? La dignidad ante todo. Marucha, ¿hasta cuándo crees que voy a seguir soportando tus insansateces? Mantente al margen. Mantente al margen. Permanece así. Esta es mi muerte. Entonces, yo puedo organizarla como quiera y como crea. Señor Flaminio, ¿cuánto se demora usted haciéndome este trabajito? Eche, unos días. No, hombre. ¿Por qué no me lo hace para mañana y yo le pago cuatro veces ¿me está oyendo? ¿Cuatro veces y me lo hace para mañana? Bueno, entonces vaya y póngase a trabajar. Permiso. Hasta luego. Permiso, hombre. Que me quede bien discreta, bien bonito, cómodo. Usted sabe cómo me gusta a mí. Marucha, no entiendo qué es lo que estás haciendo. No entiende. ¿No? Una vez, le dije a Danielito que si se casaba con Amada Faría, tendría que ser sobre mi cadáver. Danielito prometió que nunca se casaría con Amada Faría, aunque no se case con Simón. Pero, Daniel tiene que cumplir su promesa, mantenerla y para eso necesita presión. El ataúd es mi presión. Y no solamente para él, ¿oíste? Es presión también para ti. ¿Pero a mí por qué? ¿Por qué? Y que voy a saber yo si de un momento a otro te da por cambiarte de bando, intentas darle a esta novela al final feliz que tú crees. No. Es que si la gente no es seria y no mantiene sus promesas, esto se vuelve un desastre. ¿Pero ya quieres decir que en realidad estás dispuesta a morir si Amada y Daniel se vuelven a unir? Sí. Eso, sí estoy dispuesta. Por eso quiero estar preparada en todo sentido. Porque mi muerte puede sobrevenir en cualquier momento. ¿Está claro? Estás perdiendo el control, Daniel. Y si no te dominas, vas a terminar perdiéndote a ti mismo. Yo no vine a que me regañen, no, mira. Vine porque necesito que intervengas. Necesito que hagas algo que me asegure que Amada no va a echarse para atrás la decisión de casarse conmigo. Ah. Es que ocurrió algo. La maldita vieja Alcázar esa. Por su culpa, la barrera que existía entre Daniel y Amada ya no existe. Y no quiero correr el riesgo. Sé que Amada está dolida con él. Pero también sé que su amor no ha muerto. No sé. Tus problemas son mucho más graves que eso, Daniel. Ya no quieres únicamente apartar a esa mujer de Daniel Alcázar para verlo sufrir. Estás luchando por su amor. Y el amor es tu peor enemigo. ¿Vas a ayudarme sí o no, Namira? Piénsalo bien. Si Daniel y Amada terminan juntos igual los puede destruir a los dos. Namira. Ella tiene que estar siempre a mi lado, Namira. Siempre a mi lado. Con motivo. No es posible. La destrucción de los Alcázar vendrá. Vendrá. Pero con Amada a mi lado. ¿La Asunción? La Asunción. Ya lo tengo todo organizado. Salimos el viernes temprano para Caracolas del Molino. Pasamos la noche en casa de Carlota y nos regresamos el sábado temprano cuando Reinaldo y Amada se hayan ido de luna de miel. ¿Listo? Todavía me es difícil creer que Amada finalmente se vaya a casar. Además, yo estoy segura que Reinaldo va a hacerla muy feliz. De todas maneras, sigo pensando que mi hija se ha debido casar con Daniel. Ah, bueno, pero es que dada la circunstancia, no podíamos correr el riesgo que Amada resulte hija de Marucha de Alcázar y hermana de Daniel. Eso no lo sabemos a ciencia cierta. Además, Marucha de Alcázar no era la única mujer que dio sus hijas en adopción en esa época. Bueno, de todas maneras, el riesgo que se corre es muy alto. Así que vamos a dejar las cosas como están y Amada va a formar una familia con Reinaldo. Sí. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Quién está en la puerta, Bubo? Ese fue Felicito María. Ese fue Felicito María. ¡Adiós!